hola amigos de youtube soy hochi01 y bienvenidos a otro vídeo más de hochi01 tv bien en este caso hace unos días se me estaba rodando por la cabeza una idea que llevaría a cabo según la acogida que tenga si recibe likes continuaremos si no no revolución futbolística un giro inesperado ha hecho que el mundo del fútbol cambie para siempre las ligas nacionales han desaparecido en los principales equipos de todo el mundo compiten repartidos en cuatro divisiones esta nueva manera de entender el fútbol ha sido recibida con disparidad de opiniones por parte de propietarios entrenadores jugadores pero la mayoría está deseando ver quién será el mejor equipo estamos sin lugar a dudas ante el mayor cambio de toda la historia del fútbol muchos equipos han sufrido cambios en los despachos y en los banquillos y estamos deseando que comience la temporada como amante del deporte rey disfrutarás viendo a tus equipos enfrentándose a los mejores por el título de campeón del mundo estimado señor hochi01 enhorabuena por adquirir este magnífico club creemos firmemente en nuestro potencial y esperamos obtener grandes resultados tu primera misión es fichar el capitán los ojeadores del club han elaborado una lista con los posibles candidatos te deseamos buena suerte atentamente el consejo de la administración sprint ya ese ramírez vine por aquí te vas por allá si señores y señores y lo ha pedido cerramos tengo cinco likes a pesar de cuatro tener de tener cuatro dislikes vamos a hacer caso a la gente que lo apoya sí 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 vamos a hacerlo como decía en ese gameplay que habéis visto si recibía likes iba a subir los vídeos de hecho lo único que antes jugaba con la tablet ahora juego con el móvil y la verdad es que con la tablet se me hacía mejor pero bueno no vamos a poner excusas vamos a empezar una liga desde cero he tenido que borrar el juego y hacer uno nuevo ya que no he visto la opción de reiniciar si sabéis si la tiene pues lo podéis dejar en los comentarios y si bueno he hecho un equipo nuevo estamos en tercera división el primer partido solo tenemos 50 monedas vamos a mi club vamos a ver nuestro estadio que es el más cubre que hay vamos a ver los objetivos que tenemos que terminar al menos octavos ganar al menos cinco partidos de la liga y marcar 15 goles y luego pues equipos a seguir y jugadores a seguir nada el nombre del equipo ya lo he editado hochi 01 tv o tv como quieras la plantilla la voy a dejar tal cual vamos a gestionar el equipo a lo primero bueno sí una 442 de estrategia no va mal y vamos a asegurarnos que están los mejores en pues eso en el partido y de hecho vamos vamos a ver los traspasos gratuitos al principio no tenemos mucho vamos a fichar ahí saco nos dan cinco monedas fichamos 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 y fichamos claro que sí si es gratis encima me dan cinco monedas pues ya ves tú claro que sí quién no lo va a querer vamos a ver al equipo ahora 62 guerrero guerrero es bueno eh ojo vamos a cambiarlo por haris 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 chrismas o chrismas y si a moto tiene 62 voy a cambiar por este aunque pero es que tampoco es que tenga mucha idea de de la nomenclatura ¿no? o sea hombre yo sé que es portero pero luego cuando metes EZ, CDC, CD pues yo sinceramente veo que es amarillo cojo y lo meto ahí a pesar de que sé de que algunos a lo mejor son ambidiestros unos zurdos otros diestros y demás bueno vamos a vamos a empezar el partido ¿no? ya hemos visto lo principal vamos a empezar el partido no no y ahora os comento un truquito un truco algo que se me pasó poner en el manual vamos a darlo pues sí algo que se me olvidó comentar es que dando dos veces en la pantalla también hace un regate vale para que lo tengáis en cuenta y bueno vamos a ver qué tal se da el primer partido somos los azules no he variado nada solamente si empezáis una liga os pasará igual y a ver a ver qué tal se nos da el primer partido la verdad es que luego cuando después de tiempo de no jugar pues se me da un poquito peor pero bueno vamos a ver y aparte es que en el Xiaomi Mi 3 lo malo es que el micrófono lo tiene un lateral y cuando vas a poner la mano ahí para darle a los botones virtuales a veces pues tapas, tapas el agujero o sea que también tendré que tener cuidado con eso vamos a ver 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 dos toques en la pantalla dos toques otra vez no hace gran cosa no hace gran cosa es que se habré pillado cansado a lo mejor no tenía mucha habilidad a ver ahí sale ole madre mía venga 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 y Casi, casi Muerte pica Este tío es nuevo La verdad es que en la otra plantilla no estaba Ya estoy como en el ISS Pro Que siempre que inicias una liga Siempre te tocan los mismos Y ya te acostumbras a los nombres A lo mejor que no acabo Porque guerreros si que me suena Ahí vamos Vamos arriba Vamos a pasar Pero que dices Vamos ahí Creo que vamos a bombear ahí A un lateral Y Bueno, por lo menos Corners, vamos a ver que sacamos En limpio A ver si damos un testarazo Pues no sé que no No sé que no Oh, que buena Todavía no han quitado ese bug Oh, que gol Ramírez Ramírez con ese Claro que sí Vaya gol Creo que Ramírez De dos formas Es el capitán del equipo Si no me equivoco Vaya hostia, eh Madre mía Vaya balonazo se va al árbitro Que buena Toma Y encima lo repiten ¿Sabes? Ya está Esto va para Los vídeos de humor de la tele Fijo Ramírez Un gol Vamos Vamos que Hot 0 1 Tv está empezando El primer partido Tenemos que subir a primera Eh No sé si terminaré la liga Porque son un montón de partidos Nos vamos al descanso Y publicidad No, no hay publicidad Que raro Que raro Eh Gestionar el equipo Los tenemos Tendido de dos formas Tampoco es que suele cambiarnos ¿No? Y en la segunda parte Los que juegan la primera Puegan la segunda A menos que se lesionen O estén muy cansados Si se noten No suelo acercarme ¿Verdad? No sé vosotros Comentarme Vuestras jugadas Consejos Y lo que hacéis En la liga Vamos Vamos allá Vamos allá Ramírez Pásale ahí No seas sobón No seas Chupón Y Venga, venga Vamos arriba Venga Vamos a ganar Partido a partido Como dice el cholo Venga, vamos Vamos que nos vamos Mira, mira El pase de la muerte El pase de la muerte Y ese tiro Pero vamos a ver No tires como nena Hombre Madre mía Madre mía Esto es lo que nunca he entendido Para mí que fuera de juego Vamos a ver Estás detrás de la línea Yo creo que es un error del juego Porque Estoy cansado de verlo eso Pero bueno Vamos a darle Venga, venga, venga Venga ¡Olé! Y eso no es penalti Venga Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a recuperar En breves En breves Vamos Lo que se dice en breves Y Ramírez Ramírez Touchdown Ah no Es Inyasi Inyasi ahí Pues está marcada una jugada Que No está No está del todo Resuelta No está ahí No ha estado muy fina Que digamos Venga Vamos a ponerla adelante ahí Y la pasamos Al enemigo Y la quitamos Muy bien Ramírez Venga, venga Corre 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 Uh Bah Madre mía Vultevic Madre mía Vultevic Voy a estar al loro De nuestros jugadores A ver si hay alguno Que resalte La verdad es que En otras ligas Mi pichichi era guerrero Tampoco me molestaba yo Mirar el tema de traspasos Bueno Lo miré más adelante No sé si ya estaba en la segunda edición Cuando empecé a mirarlo Sí, pues a veces te mandan mensajes de esto Tu alienación es un poco Caca de la vaca ¿Sabes? O sea que Vete Mira a ver si fichas Pues lo mismo Y es cuando me dio por mirarlo Porque el money Pues la verdad es que Tampoco es que Junta aquí mucho Pero bueno Con esto de ver los vídeos Está bien Pan comido Pan comido 1 Bueno He ganado 1-0 No está mal Tanto como pan comido Bueno, bueno Más o menos Y bueno Hasta aquí el primer partido De la tercera división El primero Ojo Vamos a ver la clasificación A ver como vamos Una victoria Ahí 5 monedas Vamos, vamos Estoy derrochando ahí dinero El primero de muchos Claro que sí Nos quedan un montón más Aquí estamos las estadísticas Total de disparos 6 Los disparos a puerta Es decir Tenemos la puntería Donde ya sabemos Y saqueos de esquina Posesión Un 59% Eso sí Soy como el Barcelona Me gusta tener el balón Soy como Gollum Ahí Retiniendo Pues bien Ganamos 35 monedas No he marcado de volea Mala suerte Terminar el partido Sin que toque el corte El balón Mira 4 monedas de más Y marcar un hat-trip Perfecto Hay un hat-trip Imperfecto Pero bueno Bien El primer partido Hemos ganado Tenemos 90 monedas Vamos en sexta posición Y Esto en 2-3 partidos Nos ponemos primeros Espero que os haya gustado Y Ya sabéis Like, comentarios Favoritos Suscribiros Y nos vemos en el próximo partido Un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.